Hola futboleros, estamos aquí con un partido de la Liga Argentina, en este caso Olimpo contra Arsenal, cae en cancha de Olimpo, dos equipos, Olimpo tiene alguna posibilidad pero muy muy lejos de Vélez, lo mismo que Arsenal, no Arsenal ni hablar, Arsenal prácticamente ya está descendido, o sea, está 18 puntos de Vélez, el único que podría mermar es Patronato pero no se lo ve, así que, y Olimpo, bueno, también está, no está tanto, pero está 7 menos, pero son muchos puntos, pero bueno, sumándolos podés hacer algo, si no sumás no pasa nada, entonces, 23 de febrero de 2018, jornada 17, 19 de inicio en el estadio Natalio Carminati, Bahía Blanca, hora 19, Olimpo recibe a Arsenal, truco el árbitro, Lucero y Castelli van a ser los asistentes, Olimpo viene de todas derrotas, 5-0 frente a Rosario Central de visita, 2-1, perdido frente a Racing de local, 2-0, perdida frente a River de visita, 2-1, perdida en el final viene de 3 empates, 1-1 frente a Huracán de local, 0-0 frente a Unión de Santa Fe de visita, 0-0 frente a Gimnasia de La Plata, 2-1, perdida con Ñuelsi, empatado 0-0 con Atlético Tucumán, un amistoso. En lo que es la tabla general, Olimpo está 27 en tabla, jugó 16, ganó 2, empató 3, perdió 11, 9 goles a favor, 28 en contra, menos 9, 9 unidades, en casa 27, jugó 7, ganó 1, empató 2, perdió 4, 6 goles a favor, 9 en contra, menos 3, 5 unidades, Arsenal último, jugó 28, jugó 16, ganó un partido, empató 5, perdió 10, 8 goles a favor, 18 en contra, menos 10, 8 unidades, fuera de casa, un poco mejor, 22, jugó 8, ganó 1, empató 2, perdió 5, 6 goles a favor, 11 en contra, menos 5, 5 unidades, Olimpo con Ancho Berri como portero, Villanueva, Cajáis, Ojeda y Pantaleone, Villaruel, Veloc, Porras y Vidal, Tepetris y Trojanski, Santillo en portería del Arsenal, Corbalán, Monteseirín, Curado y Purita, Droco, González, Alaní, Quintana, Vilches y Chávez, un gran jugador, un nuevo jugador entre Chico Chávez, 3 goles de Petris, 3 goles de Trojanski para Olimpo, Vilches marcó 2 para Sarandí, y es muy probable el empate, 3-0-0 y 1-1, viene empatando todos los partidos de Arsenal, yo veo un 1-1, pero bueno, por ahí lo puede ganar Olimpo, así que vamos a ir con un 50% para el empate, que es lo más lógico, 30% para Olimpo y 20% para Arsenal, es lo que vemos nosotros simplemente, como siempre abajo en descripción están las vías de comunicación, grupo de Facebook, Facebook personal, y bueno, si querés alumno, sumarte al grupo de WhatsApp, sumate a mi Facebook personal y me mandas tu número de teléfono, nada más, muchas gracias, abrazo de gol para todos y bendiciones.